Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película La Campana del Infierno, una película que es una auténtica joya del fantaterror español. Y bueno, esta película tiene, digamos, una leyenda, no leyenda, porque fue una realidad, digamos que es de esas películas malditas, como fueron, por ejemplo, El Exorcista, La Profecía o Poltergeist, que sucedieron, pues, sucesos terribles, aparte, mientras se estaba rodando la película. En esta película, el director, que era Claudio Guerin, murió prácticamente, casi al finalizar la película, murió porque cayó del campanario que aparece en la película, o sea, y que es un elemento, por cierto, muy importante de la trama, pues falleció, cayó del campanario y murió. O sea, que ya tiene, digamos, es una película que tiene, digamos, esa aula maldita, ¿no?, de película maldita. También está como codirector o ayudante de dirección, o puede ser que, a lo mejor, al fallecer el director Claudio Guerin, aunque falleció prácticamente casi al final del rodaje de la película, pero puede ser, a lo mejor, que para algunas escenas que se quedaron sin rodar, también entró en el proyecto Juan Antonio Bardem, que, o fue, sé que estuvo en el proyecto, lo que no sé si fue como codirector, o simplemente estuvo involucrado en el proyecto, o al morir Claudio Guerin, a lo mejor, quedarse algunas escenas sin rodar, pues entonces entró Juan Antonio Bardem y terminó de rodar esas escenas. O sea, no lo sé seguro, solamente sé que estuvo involucrado en el proyecto. Bueno, la película comienza con un joven que está en un hospital psiquiátrico. Yo la definiría, esta película, como una especie de gran broma macabra. Esta película es una gran broma macabra, aparte de ser también una historia de venganza. Entonces, hay un chico que se encuentra en un hospital psiquiátrico y lo dejan salir en libertad, pero es una especie de libertad condicional, parece más bien como una cárcel psiquiátrica. Entonces, tiene que haber un juicio, no sabemos aún poco a poco lo que ha hecho este chico para estar ahí ingresado y para que se tenga que realizar un juicio. Poco a poco, la película nos irá dando información de lo que realmente sucede. El caso es que está como en libertad condicional, cada ocho días tiene que ir a firmar y está a la espera de un juicio que determinará si tiene que seguir ingresado en ese hospital o cárcel psiquiátrica o ya es puesto en libertad. Entonces, regresa a su casa. Antes de ir a su casa, va como una especie de cabaña abandonada que se encuentra en medio del bosque. Algo que sería parte de su propiedad porque descubrimos que en realidad es un chico que viene de familia adinerada. Sus padres, que fallecieron los dos, pues eran gente adinerada. Entonces, esa cabaña del bosque suponemos, que está así como medio derruida, suponemos que antes sería alguna propiedad. Aquí hay una escena muy curiosa porque cuando está dentro de esa cabaña abandonada es como que se oye una voz que está hablándole a él. Una voz que dice que algún día los muertos resucitarán, que empieza a decir cosas extrañas como que los búhos y las lechuzas cada vez que sus padres copulaban, digamos, que chillaban o pillaban tres veces, que jugaron las cartas de este chico desde que nació el destino, jugó sus cartas y hizo que tuviera una mala vida. Que esas cartas no fueron bien jugadas para él. Entonces él contesta, ahora soy yo quien juega las cartas. Y antes era, digamos, el destino o otras personas, que luego averiguaremos quienes jugaron sus cartas por él. No las jugó él, sino que las jugaron otras personas por él y su destino fue malo acabando en ese hospital psiquiátrico. Esta vez él dice que él va a ser el que juega sus cartas y las cosas van a cambiar. Entonces vemos cuando sale de la cabaña con quien realmente estaba hablando, a quien pertenecía esa voz, que es una especie como de vagabundo, ¿no? Sí, es un tipo que es como un peregrino que vive como en esa cabaña abandonada que suponemos que antes había sido propiedad de este chico. Pues vive ahí, vive en el bosque y vive junto a su hija. Entonces es este tipo el que él estaba hablando. Pero en un principio nosotros no vemos nada, simplemente vemos que él está dentro de esa cabaña y oímos esa voz que le está hablando a él y él al final le contesta esa voz. Entonces es algo como ya muy misterioso, ¿no? Entra a la cabaña y se oye como una voz así muy fuerte, ¡Oh! Los muertos regresarán de las tumbas, tal! Y tus padres cuando copulaban los búhos y las lechuzas, piaban tres veces. Y pensamos, no sé, ¿de dónde aparece esa voz? O sea, ¿quién hay ahí? Porque no vemos a nadie. Pero luego descubrimos que realmente hay una persona, ya que él le contesta, ya certificamos de que hay alguien o realmente a lo mejor son voces que hay en su cabeza y no hay nadie. Pero sí que descubrimos que hay un tipo. Hay un tipo que es este peregrino vagabundo que vive en esa cabaña y que era el que le estaba hablando a él. Regresa al pueblo donde viven. El tema de la campana del infierno es que van a cambiar la campana del campanario del pueblo. Entonces vemos que hay un proceso de acercamiento, digamos, como de viaje, de transporte de esa campana hacia el pueblo. En un principio vemos que la transporta un coche para luego ver cómo ya la transporta hacia el interior del pueblo un hombre con dos mulas. Dos mulas no, con dos huellas. Transporta esa campana. Entonces vemos ya un proceso de el chico que sale del psiquiátrico y se dirige a ese pueblo y esa campana que se dirige también al pueblo para sustituir a la campana vieja en el campanario. Entonces tiene que ver, digamos, ese acercamiento al pueblo, esa llegada al pueblo que es a la vez tanto del chico como de la campana. O sea, esa campana, ese objeto tiene algo que ver con el chico y los dos entran al pueblo a la misma vez, ¿no? Un elemento inerte que es una campana con un ser vivo. Han entrado a la vez y ambos, el destino de ambos, al final se entrecruzará. Y esto luego tiene un porqué. Resulta que todo esto se va, la película te lo va desvelando poco a poco. No sabría yo si a lo mejor denominar esto como spoiler, pero bueno, yo creo que para poder saber un poco más sobre la película tengo que contarlo. Resulta que los padres al fallecer dejaron una gran fortuna. La fortuna en realidad era de su madre más que de su padre. El padre era un tipo muy alocado, se nos deja entender. El padre no se ve porque está muerto. Pero era un tipo muy alocado y este chico como que ha heredado eso del padre. Es un chico que le gustaba mucho viajar, que se rodeaba de gente que eran anarquistas, revolucionarios, gente que consumía drogas, iba mucho a prostíbulos. Llevaba una vida muy liberal. Entonces su tía, que está interpretada por la actriz Viveka Linfors, que es una actriz que es inglesa, creo, o estadounidense, pero que estaba fincada en España. Y había trabajado mucho en películas, sobre todo de terror española. No sé si en realidad estaba fincada en España, o por lo menos sí que trabajó mucho dentro de lo que es el cine, sobre todo el cine de terror español. Entonces la fortuna de sus padres, una vez muertos, pues iba a pasar al hijo, por supuesto. Pero la tía era como que lo inhabilitó para ella quedarse la fortuna. Ella junto con sus tres hijas. Él tiene tres primas. ¿Por qué? Porque ella dice que él va a malgastar la fortuna, que él es como su padre, un alocado, un cabeza loca, que la madre se lo permitía todo, se lo consentía todo. Entonces él lo que va a hacer es malgastar esa fortuna. Y para que él no la malgaste, como él no está en sus cabales, según ella, pues lo que ha hecho ha sido ingresarlo en ese hospital psiquiátrico, obligarlo a ir. ¿Cómo lo ha hecho? Pues lo primero es que, según ella, lo que se alegó en el juicio para inhabilitarlo a él, para que lo metieran en ese hospital psiquiátrico, es el tipo de vida que llevaba. Una persona que no estaba centrada, una persona que iba con gente revolucionaria, que iba con drogadictos, que consumía drogas, en fin, que iba de un sitio a otro, como si fuera un tipo vagabundo, que va de un lugar a otro y duerme donde sea. Entonces él piensa que una persona así no está en sus cabales y lo que va a hacer es lidapidar, lapidar, lo que es la fortuna de sus padres. Entonces, aparte de que también una de sus primas lo acusa de que intentó violarla. Entonces ahí fue como la gota que colmó el vaso. Se le declaró incapaz, tenían que... y lo llevaron a ese centro psiquiátrico para evaluar su mente. Entonces, él se da cuenta una vez llega ahí, digamos que la trama sería esa, ¿no? Él como que la ha perdido unos años de su vida, que ha estado ingresado en ese centro psiquiátrico, y la han arrebatado de lo que realmente le pertenece, que es esa herencia. Entonces, en todo momento, no sabemos muy bien, y eso es lo que juega. Esta película tiene muchos momentos muy ambiguos. En realidad, sabemos de que él está cabreado con la tía y con las primas. De hecho, que él dice que no violó a la prima. O sea, no intentó violar a la prima. De que fue en realidad un montaje que hizo la tía y le diría, oye, tú di que ha intentado esforzarte para poder en el juicio declararlo pues que he enajenado y meterlo al hospital psiquiátrico. Entonces, se supone de que él sí que tiene una relación, sobre todo con una de las primas, es como que tenía una relación amorosa con una de las primas. Y parece ser de que a las tres le gusta a este chico. Incluso la que dijo que había intentado abusar de ella, parece que se siente atraída por él, aunque en todo momento dice que no se fía de él y que puede llegar a mentir y esto es algo importante cuando él dice lo que sucedió esa noche no fue de que yo intentara abusar de ti. No del todo. No del todo significa de que tú, que se nota de que se siente atraída por él, estuvimos liados y tú a eso le diste la vuelta y dijiste que intenté violarte para que en el juicio pues lo metieran en este psiquiátrico declarándolo pues un poco incapacitado mentalmente para poder dirigir esa fortuna. Entonces ella dice que sería capaz de mentir con tal de que él no se quedara la fortuna. Entonces ya lo está diciendo, él está diciendo que mentió esa noche y ella ya está diciendo de que es capaz de mentir, es capaz de hacer lo que sea. Es decir, con tal de que no te quedes la fortuna porque yo prefiero que se la quede mi tía que nos la quedemos nosotras antes de que te la quedes tú. Es decir, se siente atraída por él pero a la vez no se fía de él, está muy condicionada por la tía que dice que es una persona que no está bien de la cabeza, que no es buena persona. Entonces está muy condicionada por la tía y aunque se sienta atraída por él es como que va a mentir que en su día seguramente mintió con el tema de que intentó violarla con tal de quedarse con la herencia de este chico. Luego las otras dos primas hay una que sí que parece que se siente atraída por él y él por ella en su momento se huele o se medio nombra de que tuvieron una relación amorosa pero también está influida por la tía. Digamos que las tres chicas están influidas por la tía. Incluso la menor que también se siente atraída por él pero es la única que parece que más lo defiende están como influenciadas por su madre por la tía de este chico que es una mujer muy recta una mujer de que en realidad es como de estas muy puritanas de hecho que la madre cuando dice que sus padres murieron descubrimos después de que la madre se suicidó. O sea, la hermana de esta mujer de Viveka Linford se suicidó y él cree que la culpa de todos sus males ha sido por su tía. O sea, el destino que han movido sus cartas o esas personas que han movido sus cartas que han jugado con su vida con la vida de él detrás de... O sea, que han movido los hilos de su vida en realidad él piensa y ha sido así que ha sido su tía que por culpa de su tía todos los males le han llegado a él. Es decir, quizás a lo mejor por esa... ese... digamos... no es un fanatismo religioso pero sí esa pulcritud moralista que tiene tan acérrea tan acérrea esta mujer pues quizás a lo mejor le metiera caña a la hermana diciéndole que el marido era un cabeza loca que esto, que lo otro que si el hijo iba por el mismo camino que si le consentía mucho al hijo que si... y a lo mejor al final la deprimió tanto le hizo sentir tan mal que puede que se suicidara por eso o por lo menos es lo que cree él aparte de que también lo han encerrado a él por algo que no ha cometido porque según él no intentó violar a su prima y también porque él lleva una vida un tipo de vida que es la suya y te guste más o te guste menos en realidad es su vida no tienes por qué prohibirle nada si quiere lapidar el dinero que lo lapide es su dinero no tienes por qué quedarte el dinero porque tú lo vas a emplear mejor ¿no? o sea, tienes ahí la casa yo te doy un... para que comas te doy para que vivas pero tú no vas a tener la fortuna yo te la... te manejo la fortuna yo que soy tu tía y se mane... tengo... estoy en mis cabales yo voy a manejar tu fortuna porque tú no estás en tus cabales tú no eres capacitado para manejar esa fortuna pero ¿quién dice eso? o sea, ¿qué más da? si la quiere lapidar que la lapide o sea, es suya era de sus padres es lo que le pertenece ¿qué pasa? que se quiere ir de viaje que quiere ir con la gente que quiera ir que se lo quiere pulir todo él vive en una casa que está llena de animales y ella como que lo ve mal si le gusta vivir con la casa llena de animales que tiene un mono tiene un loro tiene pájaros porisueltos oye, es cosa suya quizás a lo mejor moralmente ya no salimos del tema pues el tener animales que estarían mejor libres o en estado salvaje pues no sería muy justo eso sería un poco como un capricho injusto para esos animales pero eso ya es un tema aparte la cuestión es que él vive de una manera y él quiere tener la libertad de vivir su vida entonces es lo que le dijo él al vagabundo ahora soy yo quien va a jugar las cartas porque antes las han jugado por mí su tía las ha jugado por él y por culpa de su tía según él pues su madre ha muerto él ha sido encerrado por la vida que llevaba ha sido encerrado en un hospital psiquiátrico y la tía le quiere quitar la fortuna porque se va a celebrar un juicio y en el juicio lo que se va lo que quiere la tía es que se le dé a él completamente por por incapaz de manejar la fortuna de que los los psiquiatras del centro psiquiátrico donde ha estado lo incapaciten totalmente y así ella hay que darse la fortuna pero en más él incluso le da vía libre a ella le dice yo te lo doy todo te firmo y te quedas toda la fortuna pero devuélveme el pasaporte para que yo pueda viajar para que pueda irme para que pueda ser libre pero la tía no quiere eso la tía quiere quitárselo legalmente porque sabe que legalmente puede él ha visto unas facturas en la casa unas facturas hacia ese hospital psiquiátrico de mucho dinero es decir ella paga mucho dinero a ese hospital psiquiátrico para que certifiquen de que él no está bien de la cabeza es más el tratamiento de uno de los psiquiatras de ahí es un tratamiento muy duro un tratamiento que incluso él dice que ha llegado a perturbarlo o sea según tan mal estaba estando fuera pues estando dentro ha llegado a estar peor mentalmente ha llegado incluso a a tener la mente más perturbada que lo que la tendría fuera que a lo mejor no estaba perturbado simplemente su forma de vivir no podemos decir esa persona está mal por tener una forma de vida diferente a la nuestra pero lo que sí que realmente le está afectando mentalmente es estar en ese psiquiátrico y ese psiquiatra que le está haciendo ese tratamiento tan duro que está minando su mente según él está minando su mente está pagado por esta mujer ¿para qué? para que lo certifique como loco como una persona que no está cuerda o para que lo transforme a él en una persona que no está cuerda que poco a poco parece que lo estaba consiguiendo ese psiquiatra o que simplemente certifique en el juicio de que el tipo está mal de la cabeza es decir lo va a hacer todo legalmente pero con trampa porque está pagando esos psiquiatras para que certifiquen algo o para que transformen a una persona y eso ya es de ser mala persona para que transformen a una persona en incapacitada mentalmente para que perturben su mente y ella que darse la fortuna porque ella la va a manejar mejor ¿y quién eres tú para pensar que vas a manejar mejor la fortuna? que tu forma de vida es mejor que la de él entonces él no es libre él quiere manejar sus cartas y no le deja ni siquiera el ser libre para poder irse por el tema del ¿qué dirán? como es tan puritana ¿qué dirán si se va y le pasa algo? nos echarán la culpa a nosotras como le podemos quitar el dinero legalmente en un juicio haciendo trampas con esos psiquiatras pues entonces oye lo jodemos y que no se vaya que se quede aquí o que se quede en el hospital psiquiátrico o que se quede en la casa pero con el dinero manejado por mí entonces es algo injusto es injusto entonces es como que él en todo momento es como si hubiera estado planeando durante ese tiempo que ha estado en el hospital psiquiátrico una venganza y en todo momento vemos de que él planea algo malo algo malo hacia su tía y sus primas pero no sabemos qué es en ningún momento sabemos lo que está planeando pero está planeando algo contra ellas una especie como de venganza por todo lo que le han hecho sufrir y por todo lo que le van a hacer sufrir ya que no le van a dejar la libertad de poder ni siquiera moverse por ahí aunque sea sin dinero el tipo es un bromista de la hostia es un bromista pero con un humor muy negro un humor muy macabro llega al principio vemos que llega a la casa un tipo que es un aparejador que va a la casa pues a hacer algo la tía por cierto Viveka Linford va en una silla de ruedas tiene un aspecto también la película como muy lúgubre muchos planos en picado y en contrapicado hay un plano en que está este aparejador que llega a la casa que está la tía con la silla de ruedas toda siempre vestida de negro y el chico este y hay un plano ahí en contrapicado que le da una sensación como malsana a la escena pero aparte de esa sensación malsana también antes vemos de que mientras está en la cocina preparando té la tía de este chico el chico conforme a este hombre el aparejador le dice que la mujer está en un momento dice ¿quiere un té? y dice él no, no, no quiero y el chico dice dice que sí que quiere y entonces le dice no, no es que si no se lo toma se va a molestar o sea ya en un principio vemos lo irreverente que es o sea le ha dicho el que no quiere té pero dice no, no, sí que quiere contesta por él diciendo algo lo contrario a lo que el hombre quería no quiero té pues ahora te lo vas a tomar y entonces le dice que hay una puerta que está abierta hace frío y le dice no podemos cerrar la puerta porque resulta que las hijas de mi tía mis primas pues sus tres hijas se fueron a pescar y se ahogaron en el mar entonces ella dice que después de eso sufrió un ataque que de ahí se quedó inválida pero ella en su mente cree que están vivas y siempre deja esa puerta abierta para que vengan a sus hijas y que siempre llegan cantando entonces claro eso ya es una situación incómoda entonces vemos que le ha contado algo a este hombre que es algo incómodo y la imagen en contrapicado es una imagen también incómoda entonces vemos una situación incómoda tanto por la historia que ya sabemos como por el plano que estamos viendo entonces de repente estando la puerta lo que es abierta se ve la parte de fuera está todo lleno como de bruma es un pueblo en el que se encuentran que está cerca del mar y está esa niebla del océano entonces está todo lleno de niebla y se oye un cántico el cántico de tres chicas claro el tío está acojonado entonces vemos hay muchos primeros planos la película cuenta mucho con planos medios y con primeros planos y sobre todo para ver la sensación de sufrimiento de los personajes la sensación de terror de pánico y lo consiguen muy bien tiene muy buenas interpretaciones esta película entonces vemos esa sensación de pánico del de diciendo ostras pues no estaban muertas pues no estoy oyendo yo esas voces estaré sugestionado por lo que me ha dicho que es lo que está pasando porque la mujer se supone que está mal de la cabeza ya es una situación incómoda una mujer que tienes ahí delante con la puerta abierta esperando a sus hijas muertas pero que encima si tú estás oyendo esos cánticos cuando te han dicho que están muertas y el chaval está ahí acojonado de ostras estáis oyendo eso como diciendo yo también lo oigo pero están muertas esas chicas el tipo coge se le cae la taza que no quería al suelo y se va corriendo y resulta que era una broma de él o sea las primas están vivas por supuesto y es una broma de él le gusta gastar bromas macabras luego resulta que la mujer del aparejador ese por cierto es una mujer que él siempre ha estado enamorado de ella desde que era crío pero nunca ha tenido ningún yo con ella pero siempre ha habido como un tonteo entonces le gasta también otra broma estando con ella pues resulta que dice voy a sacar los ojos tal y hace así y empieza como que se saca los ojos lleno de sangre y resulta que es mentira tiene como dos ojos así de mentira de plástico que se había puesto ahí y le hace como el paripé él tiene muy buenas manos para lo que es hacer figuras de cera vemos que cuando estaba en el hospital psiquiátrico está haciendo como un molde de su cara entonces tiene muy buena mano para eso pero ella se desmaya entonces él coge la mete dentro de la casa le quita las bragas le pone así como la brusa destapada la despeina y pone una nota como diciendo al marido algo así de que ya no cuente con ella de que ella está mejor con otra persona en fin para hacer ver si entra el marido y la pilla a ella desmayada aún pues para hacer ver como que ella tiene un amante entonces le gusta gastar todo ese tipo de bromas y manejar a la gente un poco porque igual como él ha sido manejado él piensa que su vida ha sido manejada no la han dejado hacer la vida que quería pues él también un poco intenta manejar a la gente con estas bromas tan macabras como digo no se sabe muy bien en realidad lo que pretende pero sabemos de que no pretende nada bueno en cuanto a la tía y a las primas o sea vemos como que hace grabaciones también tiene una máquina para hacer grabaciones de su voz luego también le llevan como una especie de armario grande que meten al sótano como una figura como de cera de él una figura que suponemos ha hecho en ese hospital psiquiátrico cuando se hacía esos moldes de su cara esos moldes en cera entonces sabemos que trama algo pero no sabemos en ningún momento qué es lo que quiere qué es lo que sabemos que está cabreado con la tía y con las primas porque lo encerraron porque le quieren quitar la herencia y seguramente lo pueden encerrar otra vez entonces es como que sabemos que quiere vengarse pero no sabemos muy bien cómo lo va a hacer no sabemos muy bien la trama que tiene pensada para su tía y sus primas pero durante todo este proceso de digamos de preparación de esa venganza que no sabemos en realidad si se quiere vengar es algo que el espectador supone por todo lo que está averiguando de su tía y de sus primas por la rabia que le tiene a su tía sobre todo y a sus primas y por toda la maquinación esta de grabar sus voces de poner pone como micros por toda la casa al amante dice que también le había puesto micros en la cama y sabía lo que hablaba con el marido al amante no perdón la mujer de la que le parece que está enamorado y le pone como micros y ella ¿cómo has hecho eso? eso no se hace que fue luego cuando hace que se arrancan los ojos mira lo he hecho mal voy a arrancar los ojos entonces entre broma y broma es como que el tipo está ves que está planeando algo pero no sabe muy bien lo que está planeando entonces como digo la película es muy ambigua en eso pero te tiene con ese misterio de que este chico no está muy bien le gusta mucho las bromas macabras y está planeando algo para vengarse también de unas personas que le han jodido la vida porque si te acusan de algo que no has hecho te encierran y te quieren quitar encima el dinero de tus padres y tú piensas que tu madre incluso se ha suicidado por culpa de su hermana pues ya me dirás la rabia que no le tendrá él a la tía a la tía sobre todo digo también lo de la ambigüedad por la escena del principio que digo que se pone esa voz de que luego vemos que es un vagabundo pues luego hay una escena en la que él está en una habitación y parece estar hablando con una prima y como una discusión con la prima pero cuando sale de la habitación resulta que él estaba solo en la habitación y lo que habíamos oído es una grabación como que hay que ir anoche la noche en la cual la prima le acusó de intentar violarla cuando en realidad simplemente estaban liados lo grabó porque él solía poner micros y grabar pues conversaciones grabar incluso en lugares donde estaba él pues grabarlo todo cosa que luego no sé por qué a lo mejor no utilizaría esa grabación en el juicio para que no lo lo declararan pues como incapacitado mentalmente y lo metieran en ese hospital psiquiátrico el caso es que en esa escena en la escena del vagabundo pensamos que no hay nadie y resulta que sí que hay alguien y en esa escena pasa lo contrario pensamos que hay alguien hay más gente en la habitación que está él con otra persona y resulta que está él solo que no hay nadie más entonces juega mucho con esa ambigüedad con esas bromas que tiene él que parecen en algún momento reales pero luego resulta que no lo son que son bromas y con esa venganza que no sabe muy bien lo que está haciendo porque a veces parece que quiere como perdonar a la tía a veces parece que quiere un acercamiento con las primas que sigue sintiendo algo por una de las primas pero por otro lado vemos que tiene rabia que está preparando algo entonces la película juega mucho con esa ambigüedad como digo está muy bien dirigida tiene muchos planos pues tiene un plano también en picado que se ve cuando llega lo que son los bueyes con esa gran campana y se ve lo que es el campanario con una cruz grande y se ve el plano en contra picado o sea en picado vemos la cruz grande y detrás lo que es el campanario tiene muchas escenas pues eso sobre todo de medio plano y planos medios y lo que es planos generales lo que es primer plano para ver las expresiones de los personajes muy buenas interpretaciones y ya yo ahora metería ya la parte con con spoilers él va gastando bromas de estas macabras ahí vemos también un poco esa que también es la ambigüedad que esta película es muy ambigua en todos los aspectos vemos como hay una chica que es la hija de ese vagabundo y el tipo este que le gasta la broma del aparejador este que le gasta la broma de las primas que están muertas y que está también que está casado con la mujer que él parece que le gusta parece que siente algo por esa mujer pues resulta que va con unos tipos a cazar y cogen a la chica esta la hija del vagabundo esto parece más bien que un vagabundo es como si fuera un ermitaño o un peregrino de estos como los que van al camino de Santiago pues cogen a la chica empiezan a meterse con ella empiezan a levantarle la falda como que quieren abusar de ella una escena la verdad muy tensa y muy desagradable esa escena y el viejo este como que intenta al principio no quiere que los demás se metan con ella pero luego cuando parece que él la coge como para protegerla intenta besarla intenta abusar de ella intenta forzarla a la chica entonces vemos que es gente que va los domingos a la iglesia que contribuyen para cambiar la campana de ese campanario o sea gente beata gente con una vida muy pues muy modélica como lo que quiere la tía de él esa vida modélica y sin embargo luego son gente hipócrita porque luego han intentado abusar de una chica o por lo menos el viejo este han intentado abusar de una chica no han abusado han intentado abusar de ninguna chica del pueblo han cogido a la hija de un ermitaño un tipo que es medio vagabundo o sea para la chica esa le pueden hacer lo que quieran en el pueblo no por si se enteran por lo que pueda pasar entonces es algo muy hipócrita voy a la iglesia y tengo una vida mi mujer mi familia mi buen trabajo ¿no? soy una persona muy muy religiosa una persona muy modélica y sin embargo luego bajo bajo manga a las espaldas hace cosas que no deben hacer el chico no se o sea no se esconde es lo que es y no intenta violar a nadie que va a prostíbulos oye es cosa suya que va con gente que consume drogas o consume drogas es cosa suya o sea él va de cara no engaña a nadie tampoco abusa de nadie ni intenta forzar a nadie de hecho que la prima lo acusó de algo que no hizo y este hombre que es un tipo en el pueblo muy bien considerado y sus amigos son gente muy bien considerada han intentado y violaron a una chica entonces vemos esa ambigüedad esa hipocresía social que a veces el que ve que parece más golfo resulta que es un tipo que va de cara y el que ve que es más modélico luego resulta que es más golfo que el otro y es peor que el otro a las espaldas entonces es lo que también nos muestra de que no todo lo que vemos es lo que parece el chico que es el golfo el loco que ha salido del psiquiátrico pues a lo mejor no es tan malo como otras personas que las ve tan modélicas o como la tía no, no que nadie se entere de esto y sin embargo luego va a robarle el dinero a él va a declararlo incapacitado para quitarle un dinero que le pertenece a él porque ve que su vida no es modélica y tú te consideras con el derecho de manejar el dinero de otra persona aunque sea de tu familia de hecho que la hija pequeña dice que ella quiere también practicar el sexo libre y que su madre no la deja o sea vamos a ver que cuando una persona llega a una mayoría de edad tiene derecho a elegir la vida que desea a elegir su vida ella está mientras no le haga daño a nadie que elija su vida y el chico había elegido su vida entonces la tía lo está jodiendo y luego que pasa que la hija esta si se hace mayor de edad y decide irse a viajar y a conocer el mundo y lo que le dé la gana que pasa que la tía también la va a obligar a estar irretenida y haciendo lo que ella quiere o sea eso es más hipócrita que todo aquello que puede hacer este chico la cuestión es que luego le gasta una broma a este tío le va como que porque él ve a la chica que le están como intentando abusar de ella y va con la moto intenta como atropellar a estos y el tipo este con la escopeta intenta dispararlo o sea estás ahí intentando abusar de una chica y viene uno para protegerla intentas cargártelo menudo capullo el caso es que al día siguiente como se cae de la moto y luego se levanta y coge a la chica y se va con ella al día siguiente va al bar y va como con los brazos así claro el otro se caga eso se lo he hecho yo ahora como diga algo se me va a caer el pelo entonces lo llama le dice que vaya al aseo y claro le dice que le saque la chorra para que pueda mear porque el tío no puede moverse y coge el otro le saca la chorra se pone a mear y entonces este al final le dice no es que eso fue una broma el hombre con la chica le hemos comprado un vestido pero que no queremos que esto se corra a la voz siempre las apariencias hay que guardar las apariencias y el chico le dice si yo anoche también estuve con su mujer el otro día y es algo entre nosotros es una broma dice como que con mi mujer claro el tipo no sabemos si a lo mejor pilló a la mujer tumbada en esas circunstancias pensando de que ha estado con otro hombre o no a lo mejor se despertaría ella antes pero le deja ya la mosca en la oreja de que estuvo con su mujer y dice hice una apuesta con ella y la apuesta era de que me sacaría la chorra para mear lo está humillando igual que él intentó humillar a la chica él lo está humillando le saque la chorra y encima dice esto con su mujer le pone la mosca detrás de la oreja y he hecho una apuesta con ella es decir te acuestas con mi mujer y apuestas encima que te voy a tocar la pizza es un poco una humillación entonces le va ese tipo de humor de humor macabro aunque en el caso de este tipo la verdad es que se lo merecía el padre de la chica quiere vengarse de este hombre por intentar violar a su hija pero él le dice voy a irme del pueblo dentro de poco no te vengues hasta que yo no me vaya pero esa también tiene una especie como de doble sentido esta película como que te va dando pistas de lo que luego va a suceder con todos los elementos que nos están mostrando bueno yo ya iría a la parte con spoilers la película es una auténtica joya del fantaterror español está muy bien dirigida la trama o sea es como todo es una broma la película es una broma macabra durante toda la película el tipo es un bromista y vamos lo que es el tramo final es una maravilla y ahora ya iría la parte con spoilers intenta matar a la tía la duerme y la lleva como al campo entonces suelta se pone un traje este de apicultor y suelta un montón de abejas le pone un líquido para atraer a las abejas intenta matar también a las tres primas las ate las baja al sótano e intenta pues degollarlas él en un principio se había puesto a trabajar en un matadero pero lo hace para aprender a degollar de hecho que luego se sale del matadero y dice no vas a trabajar más aquí y le dice no dice él no porque ya he aprendido lo que necesitaba que era a degollar un ser vivo que por cierto matan a las vacas de verdad eso en aquella época antes de que a mediados de los 80 los ecologistas pues prohibieran la muerte de animales en películas pues en aquella época se mataban ese cine de caníbales holocausto caníbal caníbal feroz comidos vivos películas de Humberto Lenzi películas de Ruggero Rodato películas españolas la de los ojos azules de la muñeca rota o el jorobado de la morgue de Paul Nash se ve como matan animales entonces aquí se ve una escena la verdad bastante desagradable como están matando vacas el caso es que cuando va intenta matar a las chicas es como que se arrepiente y no las mata y va a buscar a la tía corriendo un poco para salvarla como que llega un momento en que da arrepentimiento en que intenta llegar para salvarla antes de eso que se me ha olvidado mencionar hay una escena que está muy bien porque cuando deja a la tía ahí con todas las abejas él va corriendo con el traje de apicultor y se ve una escena que están viendo como en una proyectando en una cámara una escena que habían grabado de cuando él era niño y jugaba con las primas entonces se ve la escena del niño corriendo y la escena del corriendo ya de adulto con el traje de apicultor y es una especie como de metáfora de cuando uno es niño y es puro no tiene maldad y lo que a veces la vida pues hace de que te transformes en un asesino vas corriendo de niño esa imagen corriendo de la grabación de niño inocente sin ningún tipo de maldad y ahora de adulto por como te ha tratado la vida te ha convertido en una persona que ya no digamos que seas un malvado pero que sí que puedes hacer un acto de maldad como matar a una persona entonces va corriendo después de haber matado a una persona y al final se arrepiente y va a buscar a la tía ahí pues es una noche de tormenta empieza a llover empieza a caer la lluvia esa escena me parece brutal porque está en un sitio que parece un cementerio que esa lluvia y esa neblina que hay la ambientación y la atmósfera me parece buenísima entonces cuando va gira lo que es la silla de ruedas no hay nadie en la silla de ruedas y